¡No me voy a mover! ¡No me voy a mover! ¡No me voy a mover! ¡Eh! ¡Eh! ¡Frente, frente, frente! ¡No me voy a mover! ¡Habrá! ¡No! ¡Déjame entrar! ¡Por favor! ¿Por qué no filmar el hospital? ¿Por qué no va a filmar el hospital donde están mis amigos heridos con la cara?